Hola, este domingo escucharemos de Jonás que dentro de 40 días mínimes será destruida. En boca de Jesús escuchamos que el tiempo, el plazo se ha cumplido. Conviértanse, arrepiéntanse porque el reino de Dios está cerca. Nuestra vida es un devenir de fracciones de tiempo, de espacios, de decisiones urgentes y pausadas para calmar nuestros ánimos, para tomar mejores decisiones, pero hay momentos en que necesitamos tomar decisiones urgentes. Nadie se puede bañar dos veces en el mismo río, dice el filósofo. O la escritura, hay tiempo para reír y para llorar. Todo es compuesto del tiempo. En boca de Jonás y de Jesús hay dos tiempos diversos, porque Dios sale a tu encuentro y a mi encuentro en momentos diversos de la vida, en la misma cotidianidad, como le sucedió a los discípulos que Jesús invita hoy a seguirle. Simón, Andrés, Santiago y Juan. Vengan detrás de mí que les haré pescadores de hombre. Ellos descubren que es el momento ya oportuno para seguir al Señor. Encontrarse con Jesús y hacerse pescador de hombre es morir a la persona vieja, como lo hace el pez con el pescador. Es un encuentro no de alegría, sino de muerte. ¿Por qué? Porque es morir al hombre, a la persona vieja, y encontrar la vida llena de plenitud en Cristo. En Dios nuestra vida es llena. Nuestras redes realmente serán llenas de su amor, de su gracia, de su bendición, de su esperanza, de su fe. Pidámosle al Señor que nos ayude a descubrir en nuestra vida su presencia en los acontecimientos sencillos y complicados de nuestra existencia en estos momentos. Que aprendamos a descubrirlo en nuestros tiempos. Que aprendamos a tener paciencia con los demás en sus momentos, en sus tiempos, para que podamos así descubrir que el tiempo de Dios es tiempo de Él aquí y ahora. Dios los bendiga. Feliz semana para todos y todas. Gracias.